Y el viacrucis que viven varias personas del departamento de Arauca es cuando llegan al pago del impuesto predial. Algunos necesitan la certificación del Instituto Agustín Codazzi, el IGAT. Recordemos que esta oficina fue trasladada de Arauca hacia el municipio de Yopal en el departamento de Casanare. Uno de los afectados dice que le sale más caro el caldo que los huevos de trasladarse hasta Yopal para solicitar una certificación. Un verdadero viacrucis se ha convertido para las personas que desean pagar el impuesto predial debido a que las oficinas del IGAT se la llevaron del departamento de Arauca. Muchos propietarios de predios a veces necesitan la certificación de esta entidad y por eso no pueden cancelar. Yo estoy en esta incomodidad porque no es justo que nosotros araucanos, digamos ya en adopción, tengamos que estar sometidos a unas normas o a unas reglas de unos representantes que son, digamoslo así, incapaces de reclamar por este departamento. Que nosotros ya tenemos algunos hijos profesionales y desafortunadamente los manejos que le están dando a esto aquí no son los debidos porque nosotros somos unos pobres de a pie y nadie nos oye y la incomodidad es esa, vengo a pagar porque nosotros como pobres cada rato nos llega ya el cobro jurídico entonces nos ponemos incómodos y no estamos acostumbrados a estar debiendo. Para don Elías Eribarra, habitante de Arauca, con estar al día con sus impuestos, se puede beneficiar de los programas del gobierno nacional. Pues yo para mí es que en cualquier momento dice el gobierno porque nosotros somos unas personas ya de tercera edad y nos ofrecen algún servicio del Estado y si no tenemos al día un impuesto cualquiera donde tengamos la posada al menos, entonces eso no nos aceptan, automáticamente nos echan para atrás porque yo he tenido esa experiencia. Entonces por eso últimamente en los años he venido poniéndome al día a ver si algún, ya para los finales de mi vida voy a tener algún beneficio. Esa es mi incomodidad. Para el líder comunal de Arauca, Pastor Benítez, quien ha estado muy atento al pago de impuestos, lamentó la llevada del IGAT del departamento de Arauca a Yopal, Casanare. Sí, primero que todo hay muchas conjeturas, primero que somos departamento, somos capital, entonces la pregunta es y el interrogante por qué se llevan las oficinas del Instituto Geográfico Agustín Coase, el IGAC, se lo llevan para Yopal, que Yopal viene a hacer, vamos a decir lo mismo, que porque estos fueron departamentos a partir de la Constitución del 91. Entonces la persona preocupada por venir a pagar el impuesto, viene acá y no, pues no señor, tiene que esperar porque ahora dependemos de Yopal y si Yopal no manda el listado, pues entonces toca que esperar ahí. Y la cuestión es que uno llega, tiene la plata para pagar y si uno se la mete al bolsillo, se va, la plata se va, se gasta en otra cosa y el impuesto queda al aire. Según el líder comunal, el IGAC envía un listado a la Administración Municipal y el que no esté allí no puede cancelar el impuesto predial. El IGAC manda un listado a la Tesorería Municipal, sin ese listado pues no se puede porque la Tesorería no puede recaudar el impuesto. Entonces, y ya averiguamos y dicen que en Yopal hay dos funcionarios nomás, dos funcionarios y que no, o sea, no dan tregua al movimiento que tiene para atender el departamento de Cajanare y el departamento de Arauca. Ahora, otra cosa, nos han dicho que por correo electrónico, pero el correo electrónico no le paran bolas, no le paran bolas. Entonces, miren, nosotros hace más de un mes enviamos un correo para pedir una certificación de una señora que no tiene inmueble, no tiene inmueble, pero se necesita esa certificación para que ella acredite en el ejército para el hijo que va a prestar, está ayudando los papeles para la libreta militar. Por último, le hizo un llamado a los representantes a la Cámara por el departamento de Arauca para que pongan su voz de protesta ante el gobierno nacional por la oficina del IGAC que se la llevaron. Entonces, no contestan ni los correos electrónicos, entonces, es un llamado que yo le hago a los representantes a la Cámara, al señor Carreño y al otro señor de Tame, que por favor, miren a Arauca, que si es verdad, decía una persona que si Colombia tuviera cola, la cola de Arauca, entonces, estamos preocupados porque aquí ya ha venido, estamos cerca de la tesorería, ha venido gente a pagar y se devuelve con la plata porque no puede pagar, porque por culpa de que sellaron las oficinas de Arauca y ahora pues estamos aquí, como dice el dicho, como dicen en Arauca, estamos pariendo. Personas que realizan trámites ante el IGAC denuncian que sale más caro el caldo que los huevos debido a que el transporte supera el precio de los documentos que solicitan.